Música Bueno chavales que tal Hoy os traigo un vídeo bastante corto y sencillo Sobre la última utilización que ha habido en Pug Y es sobre las miras básicas La que vendría a ser la anterior a la mira holográfica Y nada, bueno, han puesto que se pueda cambiar El tipo de puntero, el color Y la intensidad del brillo, vale Entonces todo esto se pone con los botones Avant página y retroceder página Por cierto, mi colega está en apuros Vamos a ver dónde están Bueno, pues como estaba comentando Las miras, vale Para cambiar las teclas Retroceder página Y avanzar página Y los puntos que hay es El típico punto rojo, la pirámide La crucina acabada Y la cruceta, vale Para subir el brillo es con el ratón Con la ruedecita del ratón Hacia arriba o hacia abajo ¿Veis cómo se intensifica o disminuye el brillo? Y nada tíos Solo quería explicaros lo de las miras Ya que el juego la verdad es que carece De un sitio donde hayan tutoriales O te expliquen cómo Cómo usar las armas o las miras O cosas así Y nada Está bastante guapo esto que han puesto De las miras Como os he dicho antes Han metido la mira por 3 La por 6 En algunas solo se puede cambiar El color de la retícula Y nada tíos Espero que ya os haya servido el vídeo Y nos vemos pronto Venga chavales Hasta la próxima ¡Gracias!